El turismo de convenciones en Mérida va en aumento, convirtiéndose en una nueva alternativa para atraer y generar un importante derrama económica para el Estado. El turismo de convenciones hemos tenido un crecimiento muy importante, ahorita las cifras finales, ahorita ya al mes de verano no lo tenemos, pero el último que traíamos eran, llevábamos 120 y tantas convenciones en el primer semestre, que ya es un crecimiento importante con respecto al del año pasado. El tema de eventos, congresos, convenciones que tenemos de todo tipo, pues uno de los atractivos en el que la gente viene, obviamente es la infraestructura y todo, pero también el tema de la seguridad ha sido importante. Y es que Yucatán se distingue por ser uno de los estados con los mejores índices de seguridad, por lo que ha favorecido para que ese tipo de eventos se vaya siendo más popular entre los empresarios en los últimos días. La gente que viene por turismo de negocios, que así también a veces se le llama, es gente que gasta tres, cuatro veces más de lo que normalmente gastaría en un viaje familiar, sobre todo porque trae viáticos y cosas de ese tipo. Entonces, ahorita, tanto en eventos de hoteles como en eventos en centros como este, y esperamos que también con el próximo centro de exposiciones que está por inaugurarse, pues esto siga creciendo. Domínguez León señala que este tipo de eventos ayuda mucho a mantener la economía del estado, sobre todo cuando el turismo es muy bajo en algunas temporadas. Con imágenes de Francisco Baeza e información de Adelita Mech, Notivision.